Sputnik V es la vacuna más eficaz contra la variante Delta. ¿Quién lo dice? Te cuento hoy, miércoles 16 de junio. Desde este podcast, el trabajo diario que se ve reflejado en cada entrega, en cada episodio pensado en que estés informado, en el momento en que decidas hacerlo, con noticias verificadas y fiables. A eso le agregamos frescura, agilidad y el toque de diversión. Gracias por elegirnos. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! El Fondo Ruso de Inversión Directa informó que su vacuna, Sputnik V, es la más eficaz contra la variante Delta del coronavirus, según han comprobado luego de un estudio científico reciente. Además de los dichos de Sputnik, otras vacunas han demostrado alta eficacia contra la nueva variante Delta que tanto preocupa a los investigadores. Nuevos datos evidencian que la vacuna de AstraZeneca ofrece altos niveles de protección contra esta variante. Además, la vacuna Pfizer-BioNTech tiene una efectividad del 96% contra la hospitalización después de dos dosis, según un estudio publicado por Public Health England. Y hablando de esta variante, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, que dictan las políticas sanitarias preventivas de Estados Unidos, ven con preocupación el crecimiento de casos de coronavirus correspondientes a su variante Delta que había surgido en la India. Por ello, la reclasificaron, al dejar de nombrarla de interés, para ahora pasar a ser de preocupación. La designación de variante de preocupación se otorga a las cepas del virus que los científicos creen que son más transmisibles o pueden causar una enfermedad más grave. Las vacunas, los tratamientos y las pruebas que detectan el virus también pueden ser menos eficaces que contra una variante de interés. Francia se suma a los países que anuncian la vacunación a menores de 18 años. Estos deberán contar con la autorización de sus progenitores. La vacunación únicamente se realiza en los centros sanitarios y se enfrentan al reto de aumentar la cobertura de vacunación para limitar al máximo la circulación del virus, tal y como indicó el gobierno. Mientras tanto, en Chile, las autoridades sanitarias informaron que prohibirán las segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca en hombres menores de 45 años, quienes van a recibir a cambio la vacuna de Pfizer para finalizar su inmunización a partir de esta semana. La medida se aplica mientras las autoridades continúan investigando sobre un joven de 31 años que presentó un cuadro de trombosis y trombocitopenia tras ser inoculado con esa vacuna. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. Cambiamos de tema. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos votó este martes una resolución en la que condenó el arresto de precandidatos presidenciales y las restricciones impuestas a partidos políticos en Nicaragua. Pide la inmediata liberación de todos los presos políticos. En una reunión virtual, el Consejo aprobó el documento en el que expresó su alarma ante el reciente deterioro político en el país de Centroamérica. El texto aprobado exhorta al régimen de Ortega a aplicar todas las normas internacionales que correspondan para la realización de elecciones libres y justas el 7 de noviembre próximo. Estados Unidos y la Unión Europea acordaron poner fin a 17 años de conflicto comercial a cuenta de las respectivas subvenciones a sus fabricantes de aviones Airbus y Boeing. Los aliados impusieron aranceles por un total de 11.500 millones de dólares a las exportaciones en la más larga disputa comercial del mundo. La medida viene para aliviar a otros sectores castigados por este conflicto, como los exportadores de aceite, queso o vino. La ex becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, producirá una nueva serie de televisión inspirada en el escándalo que cuando tenía 21 años la puso en el centro de una tormenta y que desencadenó en el primer juicio político en más de un siglo para un presidente de Estados Unidos en ejercicio. La serie se va a estrenar el 7 de septiembre próximo y es parte de la antología American Crime Story, titulada Impeachment, está inspirada en el ensayo de Jeffrey Toobin, A Bass Conspiracy, sobre el escándalo sexual casi provocó la caída del entonces presidente Bill Clinton. De ahora en más, la aplicación de mensajería WhatsApp permitirá a los usuarios quitar el visto azul y volver a marcar un mensaje como no leído, en el caso de haber abierto el chat por accidente. Para hacerlo, no hay que descargar ni una aplicación de terceros. Es simplemente seguir estos pasos, ingresar a la aplicación de WhatsApp, encontrar la conversación en la pantalla principal, mantener pulsado el chat y hacer clic en la opción marcar como no leído y listo. Automáticamente volverá a aparecer el mensaje como que nunca lo hayas visto. Y hoy, nuevamente, hay partidos de la Eurocopa. Empieza la segunda fecha de la fase de grupos Finlandia-Mirá-Rusia en primer turno. Turquía se va a enfrentar a Gales y en el duelo de fondo para cerrar la jornada, Italia vs Suiza. Mientras tanto, en la Copa América, recién volveremos a tener actividad este jueves 17 de junio. En el grupo B, Colombia vs Venezuela y Brasil enfrentando a Perú. Nos vamos con la música de la agrupación de rock conocida como Handsome, que estrenaba a principios de este mes su nuevo tema titulado Don't Ever Change, en conjunto con el guitarrista de Cheap Trick, Rick Nielsen. Este tema forma parte del próximo álbum de la banda, Against the World, en conjunto con el tema lanzado anteriormente, Annaly. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente, mañana a primera hora.